ahora con, oye, por cierto, este fin de semana, el veintisiete que es este domingo. Ajá. Viene al Paso, Texas, Adrián Marcelo. ¿A poco? Viene Adrián Marcelo a un antro del paso. Ajá. Este, a un bar, ahí va a estar, este, lo anunciaron apenas, ¿Eh? O sea, es una fecha como, no sé. Ah, ya no tiene bronca de que, ah, lo van a cancelar. No, porque se habla de hecho de que va a ser gira por Estados Unidos. Ok. Porque, pues, en Estados Unidos no hay la cancelación, o sea, no lo van a cancelar. De hecho, fíjate, va a ir al Paso este fin de semana. Ajá. Y en Juárez está corriendo peligro su presentación porque el Instituto de las Mujeres en la ciudad lo quieren cancelar. Ok. Ajá. Bueno, es que esto es una ciudad muy castigada hacia las mujeres. Exacto, eso es una ciudad que desafortunadamente, pues, eh, ha vivido tragedias y tragedias durante décadas relacionadas con las mujeres. Y entonces, como él está en un tema, pues, bastante delicado, en medio de, de un tema muy difícil. Sí. Pues, el Instituto de las Mujeres le está pidiendo al gobierno municipal, al presidente municipal, que es Cruz Pérez Cuellar, le están pidiendo que cancele el show de Adrián Marcelo. Ahora, yo creo que sí va a surtir efecto, te voy a decir por qué. Porque no han salido a la venta los boletos de su show. Están como en el estira y afloja, que si viene, que si no viene, que si va a venir, que si no cuenta chistes. Es que aparte, a ver, cualquier evento que se haga, tiene que pasar por la autorización del gobierno municipal, es decir, tienen que ir para que autoricen la venta, tacatacata. Y entonces, eh, ahí tú vas y dices, oye, voy a, es que voy a traer un show de Adrián Marcelo. Es que también ahí está el asunto. También se convierte en un arma política. La oposición dice, ah, estás apoyando a misóginos. Exacto, la oposición y también el tema de un instituto que es del gobierno municipal. Que tiene mucho poder aquí en Ciudad. Claro, es un instituto importante que te está diciendo y te está señalando, oye, a este conductor de televisión estando, pero no lo dejes presentarse. Es un tema delicado, pero, pero es así, así son las cosas. Y entonces, pues, yo creo que en Ciudad Juárez va a ser complicado que se presente. Por eso se me hace que está haciendo la fecha del paso. Mira, el Abdel pagaría trescientos setenta y cinco pesos. Así de exacto. Con esa exactitud. Con ese, ni un peso más. La princesa, a ver, ¿cuántos pagarías tú, princesita? Cuéntanos. El Charlie, Charlie, cuéntanos, ¿cuánto pagaría Charlie? Mayo, Mayito. Sima Vila pagaría unos quinientos, pero díganos por quién, pues así no más. Por Mayititito, ¿no? Estamos hablando de Mayititito. Ah, por Mayititito. A ver, y luego, por otra parte, la nota, fíjate, evidentemente hay una, pues, hay una campaña por parte del equipo Adrián Marcelo, evidentemente, para poderlo ayudar y sacar de este bache, ¿no? Que la cancelación empiece a, a, este, a tranquilizarse, ¿no? Que ya no le estén funando tanto. Y entonces, Adrián donó cincuenta mil pesos mexicanos a estudiantes que van a Olimpiada de matemáticas. El polémico influencer causó controversia, pero ahora en su canal está tratando un poco de reivindicarse en este canal que es Radar. Apenas el pasado 10 de octubre volvió a su canal de YouTube y poco a poco ha ido subiendo contenido. Lo vimos como que conoció al grupo Búhos Dorados, un círculo de matemáticas liderado por el profesor quien está a cargo de difundir el conocimiento. Este grupo lleva tres años y se enfoca en preparar a los estudiantes para los concursos de matemáticas. Sin embargo, pocas veces las familias cuentan con los recursos suficientes para apoyar a sus hijos. La Olimpiada de matemáticas son los mismos problemas que ellos conocen, pero aplicados de forma diferente y es una competencia. Entonces, al momento de conocerlos, Adrián Marcelo decidió donarles cincuenta mil pesos. Ok, al igual que a un chavito también que se topó en Los Ángeles, California, que por altas calificaciones lo habían llevado a vacacionar y le dio también dinero. Ok. O sea, le está tratando como de que no soy tan malo, eh? O sea, no soy el villano de no es la historia que se ha contado, es lo que nos está tratando de decir. Causas padres, no de niños se merecen el el premio, el incentivo. Estaba viendo ahorita un video de bueno, este pues todo México de luto, no con Fernando Valenzuela, Estados Unidos, Los Ángeles. Estaba viendo un video de Fernando Valenzuela donde decía que la mayor satisfacción, aparte de haber ganado la Serie Mundial en 1981, fue cuando le compró su casa a sus padres, porque vivía en una casita chiquita, chiquita, es que venía de la pobreza extrema. Sí, entonces imagínate qué padre llegar a esos que van a crecerón, obviamente. Claro. Entonces qué bonito, no? Qué bonito. Y bueno, pues también a Adrián Marcelo también hay que reconocerle lo lo padre que hace. Sí, o sea, no se le puede restar. Es como también cuando el el Canelo, no? El Canelo también es un tipo súper altruista. Este hay muchos personajes que siempre están tratando de este de ayudar, no? A mí la verdad, sí, sí estas estas historias de que quieren ir a competir, algo, algo así. A mí en lo personal, por ejemplo, cuando llegan a estar en el los cruceros o en los puestos internacionales, yo sí les doy mi dinerito porque me me emociona. Voy al concurso de baile, ¿no? De béisbol. Ajá, y dices tú, qué padre, qué padre. Y esto te baila, meí, ¿no? Claro. Y entonces qué padre colaborar y poner un granito, ¿no? Un granito de arena. Yo digo que sí está chilo y oye, este puso un granote porque cincuenta mil pesos mexicanos es bastante. Así es, Elvia Corte nos manda un súper chat. Muchas gracias, mi Elvia, guapos. Se supone que Nodal se presenta mañana en Toronto, en noviembre, Ana Gabriel, son estadios chiquitos y nos manda. Veale, muchas gracias, Elvia, nuestra corresponsal en Canadá, ¿cómo de que no? En Toronto. Ya le di calificativo. Gracias, Elvia. Pues ojalá y le vaya muy bien a a Nodal, ¿no? Nosotros nunca les estamos deseando que les vaya mal, lo que hacemos es reportar cuando les va mal, ¿no? Y analizar por qué les va mal. Eso es lo importante de esto. Ajá. Y es lo que hemos hablado de Nodal, ¿no? O sea, Nodal, ¿por qué? Porque tiene una crisis de imagen este dos mil veinticuatro, guste o no. Anita dice, hola chicos, Nicola lo vi en Pinky Promise y cómo se portó con Jorge Loza como haciéndolo menos, no lo soporté y no terminé de ver el programa. ¿Cuándo fue? Eh, reciente, fíjate que sí, aquí me están diciendo, sí, que están escribiendo mucho en el chat, que que pues ahora sí que Nicola está haciendo lo que acostumbra. Ajá. Y también están sumando esta historia de que a Jorge Loza siempre, siempre lo hace menos. Yo creo que Nicola Porchela tiene muchas inseguridades y a mí me parece que Jorge Loza es espectacularmente atractivo, es un tipo muy guapo, ¿no? Es que fue el único que le robó cámara en la casa de los famosos. Exacto, hasta de Wendy. O sea, Wendy decía, es que aquí a mí el que verdaderamente me hace voltear es Jorge. Ajá, exacto. Entonces, eh, creo que también por eso estas actitudes luego con Agustín, ¿no? Como de querer ser único, el, el querer ser el más famoso, un poco narcisista el asunto también. Entonces, bueno, pues, eh, y y respecto al otro tema, miren, yo creo que hay muchas veces y hemos visto a lo largo de la historia como salen a veces estas, estos casos terribles de famosos y luego se repiten, o sea, Kalimba está hoy metido en otro, en otro play, un otro problema, igual que el de hace quince años, ¿no? Pero el de Kalimba como que ya se olvidó, ¿no? ¿A poco revivió? ¿Cuándo? ¿Con Melissa? Todavía sigue, el proceso legal ahí sigue, no ha terminado. Ah, yo pensé dije, no, lo que pasa es que los, es que son largos los procesos, pero no. Entonces, es la segunda vez que hay una historia de Kalimba. En ese caso, Nicola podría vivir una segunda historia similar, pero en otro país. Pues sí, como dicen, lo vamos a conocer. Fuera máscara, fuera máscara.